Hay muchos programas que componen el plan de la consejería, algunos de ellos que tienen que ver con colectivos específicos y nos estamos refiriendo a los programas en cárceles, una población, los reclusos, en donde la droga tiene una especial prevalencia y también programas de personas dependientes, drogodependientes, que tienen también SIDA, que por ambas características soportan o tienen una doble exclusión que también complica a veces la reinserción y complica también el tratamiento. Por otra parte, se cuenta con programas de incorporación social, como la red artesano, el programa Arquímedes, la formación profesional ocupacional. En definitiva, pues quizás ser capaces de que estas personas, una vez desintoxicadas, una vez que ya hemos iniciado el hábito de deshabituación, puedan normalizar su vida de la manera en que la hacemos la mayoría de las personas, como es con un trabajo estable, con un trabajo digno, que le permita construir un proyecto de vida para intentar a partir de ahí tener una diferente biografía y por tanto para que ya este problema pase página y se convierta en una experiencia mala, pero en definitiva en algo ya superado a lo largo de la vida.